No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo De pa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca De pa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca DJ el peor Desagartar Empatillao De pa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Desagartar De pa y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Capatillao Música Música El más suene, Victor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167 Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron En el get the party Todo el mundo es mi party Estamos floras de Fari Ya perfecto esa party Me aumento el tap y el salvaje Y que estoy de safari D.A. no le baje, pongan la de este güey de ahí Este culo es tequilate Se te nota los pilates Si tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleraste mis latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti En que me gusta todo de ti Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mami, mamita Mami, mamita Mami, mamita Mami, mamita Mami, mamita Mi amor Eres como esto Quiero que todos hagamos Palmas Quiero que todos hagamos Palmas Quiero que todos hagamos Palmas Mami, mamita 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 Mami, mamita